La Agencia para el Manejo de Emergencias, o FEMA por sus siglas en inglés, está lanzando un nuevo programa de notificaciones por medio de mensajes de texto en los teléfonos celulares. Estos mensajes serán difundidos cuando se presenten situaciones de inclemencia del tiempo y otros tipos de emergencias. Fernando Pizarro tiene los detalles. Para situaciones como este sismo que sacudió a Washington hace unos meses, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias implementará un sistema de envíos de alertas por mensajes de texto a teléfonos celulares. Tú vas a ver un mensaje cortito de 90 caracteres o menos que te va a decir una emergencia de tal tipo para esta ciudad o esta localidad y te va a dar una instrucción cortita de lo que debes de hacer en ese momento. El sistema operará a través de las principales compañías de telefonía celular y las alertas se enviarán por las antenas de celulares. Sin importar de dónde provenga el número de celular, las alertas se especificarán el tipo de emergencia, lugar afectado y su duración. Para asuntos de clima, emergencias de clima, pero también emergencias civiles. Si tú tienes un escape de gas, si hay que hacer una evacuación por alguna razón, también se puede utilizar ese sistema y también para el Amber Alert cuando hay un niño que se esté buscando en algún estado. Pero hay localidades en Estados Unidos, como es el caso de aquí, el condado de Arlington, en Virginia, que no están esperando la acción del gobierno federal y ya han implementado sistemas de mensajes de alerta de emergencia por textos. Desde hace nueve años que Arlington, Virginia, le envía mensajes de texto o correos electrónicos a través de la Internet con información de emergencia no sólo a sus residentes, sino también a personas que trabajan ahí. Son muy bien recibidas las alertas, es importante las personas que se han inscrito, las aprecian, reciben con mucho... O sea, es un mensaje importante, es una manera muy importante de recibir la información que a veces, de pronto, digamos, si la televisión, si uno está cerca o no a la televisión o al radio, las personas siempre tienen el celular a la mano y es una manera muy efectiva de recibir información importante. El sistema de FEMA ya se probó en algunas localidades y funcionará nacionalmente de aquí a dos años. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univision.